Estas son las breves noticiosas de El Reportero Honduras. Visítenos en www.elreportero.hn Muy buenos días, buenos días, bienvenidos a la presente emisión de Sinfo Noticias Matutino. Les saluda el periodista Alex Espinal desde la sala de redacción de el diario digital El Reportero Honduras. Visítenos en nuestro diario digital www.elreportero.hn Así es que de inmediato nos vamos con los principales titulares que se han registrado en las últimas horas en el territorio hondureño y también lo que se ha reportado o se ha registrado en las últimas horas en el territorio nacional a nivel internacional. Estas son las noticias a manera de titulares aquí en el diario digital El Reportero Honduras, nuestra plataforma digital de noticias que usted puede visitar en estos momentos para informarse bien y mejor. Mire usted, una tormenta de arena tapó por varios minutos una ciudad china al borde del desierto de Gobi. En Puerto Lempira, entre lágrimas y dolor, los misquitos recibieron los restos de Carolina Echeverría Haylock, la exdiputada del Partido Liberal que fue asesinada lastimosamente en las últimas horas en un barrio, o bueno, en una colonia aquí en la colonia Lomas del Mayab, en la ciudad capital de Honduras y fue pues su cuerpo llevado en las últimas horas a Cauquira, allá en el departamento de Gracias a Dios. Primero estuvo allí en Puerto Lempira, en la casa del Partido Liberal y luego pues a su tierra natal donde este día sus restos serán enterrados y podrá descansar en paz. Y a partir de agosto, según las autoridades de salud, Honduras recibirá por mes casi un millón de vacunas contra la COVID-19. Otro de los titulares, aquí en el diario digital El Reportero Honduras, lanzan la convocatoria para el premio periodístico a transparencia en infraestructura 2021. 2021, una balacera sembró el terror el día de ayer en barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La verdad que fueron balaceras en diferentes partes de San Pedro Sula y Tegucigalpa el día de ayer que generaron zozobra entre los pobladores de esa parte del país en colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Un muerto dejó una explosión en un recinto industrial en Alemania. Ya le vamos a dar los detalles aquí en El Reportero Honduras. Este día, 28 de julio, estamos transmitiendo este día aquí en El Reportero Honduras, los últimos acontecimientos de las últimas horas. Cuatro miembros de la MS-13 en posesión de varias armas de fuego y droga fueron capturados por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en Tegucigalpa. Un incendio en una planta térmica de la NE se registró en las últimas horas en el sector de Las Brisas, cerca de Chiminique. Autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre llaman al sector transporte y a los usuarios a mantener la medida de bioseguridad en las unidades del transporte público. El alcalde capitalino se reunió en las últimas horas con representantes de la Embajada de El Salvador, concurrente aquí en Honduras. Y Nicaragua anunció el envío de un barco con alimentos a Cuba y ha rechazado la ayuda ofrecida por la Organización de los Estados Americanos. Algunos de los titulares, Agroparques, inversiones en tecnología para incrementar la productividad y competitividad agroalimentaria en Honduras. Estos son los titulares del diario digital El Reportero Honduras. Mire usted, ya hemos echado un vistazo a esta bonita plataforma del diario digital El Reportero punto HN que usted puede compartir con sus amigos para que puedan informarse bien y mejor. Recuerde, somos el nuevo concepto en periodismo digital. De inmediato nos vamos con un breve resumen de estos titulares que le hemos ofrecido en este momento aquí en El Reportero Honduras. Estas son las noticias. Miles de misquitos con lágrimas en sus ojos y compungidos por lo que consideran una enorme pérdida salieron a la calle para recibir el cuerpo sin vida de la infortunada exdiputada liberal por ese departamento, Carolina Echeverría Jailov. La ex parlamentaria, quien aspiraba nuevamente a una curul en el Congreso Nacional, falleció el domingo anterior a las 7.30 de la noche en su residencia en la capitalina colonia Lomas del Mayab cuando sujetos vestidos de médico que lograron ingresar a la vivienda bajo el engaño dispararon contra su humanidad dejando con heridas de bala a su esposo, el ex coronel y abogado Andrés Wilfredo Urtecho Llamborde. Y siempre en el campo nacional, la zozobra prevalece este martes entre los pobladores de diferentes sectores del territorio hondureño debido a las intensas balaceras protagonizadas supuestamente por integrantes de la Mara Salvatrucha en protesta por las constantes capturas de altos jefes de dichas estructuras. Armas de alto poder se escucharon y se hicieron visibles a través de videos caseros en los que se podría observar la quema de pirotecnia que se confundía con las ráfagas. En Tegucigalpa se reportó balaceras en el sector 1 de la colonia Villanueva, al oriente de la capital, la Estanzuela, colonia 23 de Julio, el reparto, la travesía, mientras que en San Pedro Sula, en el barrio Cabañas, el Ocotillo, Zapotal y la colonia Satélite. Y en atención a la incidencia delictiva que se ha venido registrando en diferentes zonas de la ciudad y donde la misma se le atribuye a miembros activos de organizaciones criminales, desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se reforzó los trabajos de inteligencia e investigación con los cuales se busca dar captura a los responsables de hechos violentos. Esto ha permitido que hace unos instantes en la colonia Cataluña, la cual se ubica en el kilómetro 7 de la carretera que de la capital conduce hacia el departamento de Olancho, en este sector se le diera captura a cuatro miembros activos de la Mara Salvatrucha, quienes, según las investigaciones, eran los responsables de varios hechos violentos que se venían registrando en la ciudad, esto mediante la venta de drogas y las actividades relacionadas al sicariato que venían ejerciendo. Un incendio se registró hoy en una planta térmica propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en las cercanías de la colonia Las Brisas, cerca de Chiminique, en esta capital hondureña, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para sofocar el fuego que pudo extenderse a otras propiedades adyacentes, pero la acción inmediata de los bomberos logró controlar el incidente. Y la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, manifestó este día que a partir del mes de agosto estarán ingresando de forma mensual casi un millón de vacunas contra la COVID-19 al país. A partir del mes de agosto, este país va a tener una entrega de no menos de un millón mensual de vacunas, así es que prepárense y vamos vacunándonos todos los que quedamos, dijo Flores. Las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre llaman a los usuarios y transportistas del servicio público en todas sus modalidades a no descuidar las medidas de bioseguridad para evitar nuevos contagios de la COVID-19. De igual forma, piden a los empresarios del rubro a mantener el control y cumplir con el protocolo de bioseguridad a fin de proteger la salud de todos para mantener activo el rubro y evitar más daños a la economía y que se pierdan empleos. Nos vamos a las noticias internacionales. El gobierno de Nicaragua anunció este martes que, muy pronto, enviará un barco con alimentos a Cuba, cuyo gobierno enfrenta reclamos de la población por falta de alimentos y medicinas. Además, rechazó la sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para discutir sobre la isla. En los próximos días, muy pronto, nuestro pueblo, nuestro gobierno, estará haciendo llegar un barco con alimentos nicaragüenses a Cuba para contribuir en estos momentos de pandemia que incluye a la pandemia la peste yanqui que combatimos, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo en su alocución de todas las tardes. En otras noticias internacional, una tormenta de arena que generó un muro de 100 metros de alto tapó por completo durante varios minutos a una ciudad localizada al borde del desierto de Gobi, en el noroeste de China, informaron autoridades locales. Se trata de Dunhuang, un lugar turístico en el que se encuentra una posta de la Ruta de la Seda, que desapareció momentáneamente devorada por una nube de polvo y arena a raíz de una tormenta ocurrida el domingo, indicó la agencia de noticias AFP. Y el colapso de una de las Torres Champlain, un edificio residencial en el sur de la Florida, Estados Unidos, dejó como saldo final 98 muertos tras la identificación de la última víctima recuperada de la zona del desastre. Con ello, y casi un centenar de fallecidos, se trata de una de las peores tragedias ligadas a una falla de infraestructura en la historia de la Unión Americana. De acuerdo con el New York Times, el hermano de Estelle Heideja, una mujer de 54 años que vivía en el sexto piso del edificio colapsado, identificó los restos de su familiar y con ello las autoridades cerraron el conteo de las fatalidades acontecidas en el derrumbe. Bien amigos y amigas, así hemos llegado a la parte final de la presente emisión de noticias, emisión matutina aquí en Sinfonoticias a través de El Reportero Honduras, nuestras diferentes plataformas. Usted nos encuentra en nuestro canal en YouTube, allí El Reportero TV HN, en el Facebook El Reportero HN Oficial, y síganos allí en el Twitter como El Reportero HN. A nombre del equipo que conforma El Reportero Honduras, Manuel Avilés, Alex Espinal les saluda, muchas gracias, les esperamos en horas de la noche, a eso de las 8 de la noche, cuando estemos presentando la emisión estelar de noticias de El Reportero Honduras, siempre Sinfonoticias a través de El Reportero TV HN en nuestro canal en YouTube. Muchas gracias, que la pasen bien, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!